Hola, buenas tardes. Son las 2 de la tarde casi, 3.58. Vamos a esperar unos minutitos y empezamos el webinar de Microsoft Teams y el entorno de trabajo de Office 365. Soy Amadeo, formador de Microsoft y nos queda una horita por delante para aprender un montón de cosas sobre Microsoft Teams y el trabajo en remoto. Vamos a esperar dos minutitos y empezamos la formación. Gracias por ver el video. 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 En ambos puntos tenemos una serie de beneficios. No voy a entrar en ese detalle, sino directamente lo que nos proporciona Office 365 en nuestro día a día. Primeramente hay cuatro pilares muy importantes que tenemos que conocer. Primeramente es la comunicación, la colaboración, la movilidad y seguridad. ¿Por qué la movilidad? ¿Por qué la movilidad? ¿Por qué la movilidad? Importante. Office 365 nos da la oportunidad de poder trabajar en cualquier parte desde cualquier dispositivo, sea un teléfono móvil, una tableta o un ordenador. Además desde cualquier sistema operativo, es decir, si tenemos un dispositivo, en este caso un teléfono móvil con sistema operativo iOS, también podemos tener todas las aplicaciones de la suite afirmática de Microsoft instaladas. También, en este caso Microsoft Teams, de lo que ahora vamos a hablar. Por supuesto, utilizar diferentes navegadores. Como veis en pantalla, yo estoy utilizando, en este caso Microsoft Edge, como además Google Chrome. Y es cierto que lo he hecho aposta para que sepáis que podemos manejar todas las aplicaciones también en formato web. También, por supuesto, las aplicaciones de escritorio según, en este caso, la suite o la contratación que nos hayan proporcionado la empresa. En este caso, si tenemos todas las aplicaciones de escritorio o no. Hay gente que no sabe la diferencia entre una aplicación de escritorio y una app. Bueno, pues para eso, aquí estamos. ¿Qué es una aplicación de escritorio? Aquella aplicación que descargamos en local, instalamos en local y tiene un montón de funciones, como por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint o Outlook. Por otro lado, tenemos también las apps. ¿Qué son las apps? Las apps son aplicaciones que pueden instalarse también en tabletas y en teléfonos móviles. Y también se encuentran las aplicaciones en formato web, que son aquellas que accedemos mediante un navegador. Es decir, cualquier navegador, sea Edge de Microsoft, sea Google Chrome o sea Firefox o cualquier otro, podemos acceder a las aplicaciones de la suite ofimática de Microsoft. Y esa es la ventaja, esa movilidad de tener toda la información desde cualquier parte. Además, ¿qué nos proporciona? Entrando en esta introducción, por supuesto, comunicación. ¿Comunicación por qué? Porque ahora vamos a hablar y entrar en detalle con Microsoft Teams. Microsoft Teams, por ejemplo, es la aplicación estrella de comunicación y colaboración. Es decir, queremos comunicarnos con nuestro equipo. Vamos a olvidarnos ya de enviarnos tantos correos electrónicos al día con nuestros colaboradores. En verdad, no paramos de enviarnos correos electrónicos, incluso teniendo compañeros al lado nuestra. Bien, gracias a Microsoft Teams tenemos la oportunidad de poder comunicarnos al instante y además chatear también con Microsoft Teams y, por supuesto, colaborar en equipo. Es decir, esa es la ventaja. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un archivo de Word, puedo enviar este archivo de Word a mis compañeros y, por supuesto, este archivo de Word también puedo trabajar en tiempo real con este archivo con ellos. Es decir, ellos pueden entrar en este archivo y podemos editar al instante y en tiempo real y con la máxima comunicación entre nosotros y, por supuesto, la siguiente pata importante en la seguridad. Es decir, quiero que todo este entorno sea seguro, que no salga de aquí y además pueda, por ejemplo, recuperar mis archivos si pasa algo o cualquier, en este caso, cualquier problema que exista con los archivos. Bien, vamos antes en detalle. Repito, comunicación, colaboración, la movilidad y la seguridad, que son las patas importantes de tanto de Microsoft Teams, porque nos centramos en Microsoft Teams, pero, por supuesto, de Office 365. Para acceder a Office 365, pues, directamente es muy sencillo. Es decir, para entrar en nuestras sesiones de Word, Excel y PowerPoint o de Outlook, podemos hacerlo desde el navegador. Ya mismo tengo Google Chrome y, por ejemplo, puedo entrar en office.com, hacer un clic en iniciar sesión, ponemos nuestra cuenta de empresa o educación y nuestra contraseña y entramos, justamente, ahora voy a pasar a Microsoft Edge, que me encanta, a este entorno que tenemos en pantalla. Como veis aquí, cuando entramos en office.com y entramos desde lleno a las aplicaciones, en este caso, a este entorno, nos encontramos las aplicaciones de Office. En este caso, encontramos Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, etc. Una serie de aplicaciones importantes. Si tenemos la licencia oportuna, nos da la oportunidad de instalar las aplicaciones de escritorio directamente desde aquí. También, por supuesto, las aplicaciones, por ejemplo, de Teams, también podemos descargarla en nuestro dispositivo. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy proyectando desde la aplicación de escritorio de Microsoft Teams que me da la oportunidad de realizar este webinar. Voy a mirar que todo esté correcto, que todo el mundo lo pueda ver perfectamente. Sí, genial. Bien, que sepáis que podéis hacer cualquier tipo de pregunta. Yo cada dos por tres iré mirando aquellas preguntas que tengáis, que contestaré en directo. Estamos en directo, son las 14.06 del 13 de marzo. Así que cualquier cosa que necesitéis, estoy yo para ayudaros. ¿Vale? Bien, importante. Tenemos Outlook, tenemos OneDrive, que es Outlook, el gestor de correo electrónico. Todo el mundo lo conoce. El clásico Outlook. Outlook en versión web. Es decir, si yo entro en Outlook, pues tengo todo el entorno en versión web. Por supuesto, también podemos descargarnos la aplicación de escritorio, donde, por supuesto, también hay un montón de funciones más respecto a la aplicación web. Tenemos OneDrive. ¿Qué es OneDrive? La nube de Microsoft. Es cierto que muchos de los usuarios tienen miedo a la nube, ¿no? Bueno, pues directamente no tengáis miedo a la nube de Microsoft. Cada licencia tiene un almacenamiento determinado. Pero, ¿qué es OneDrive? OneDrive es el espacio de almacenamiento personal. Es como nuestro disco duro propio, nuestro propio pendrive. Ahí incluiremos toda la información relevante que realmente es interesante para nuestro día a día, para trabajar nuestro día a día y para almacenar todos nuestros archivos. El objetivo de OneDrive es tener todo en la nube y la ventaja de tener OneDrive es poder instalarlo en el teléfono móvil, también la tableta o, en este caso, en el PC, y tener todos los archivos en cualquier parte. Es decir, no depender de un solo ordenador, sino realmente de depender de un lugar que se encuentra en la nube, bueno, supuesta nube, y directamente poder trabajar en esa nube desde cualquier parte. Esa es la ventaja de OneDrive. OneDrive es como un pendrive, ¿vale? Entonces es interesante que digo lo del espacio de almacenamiento personal porque la gente se confunde con SharePoint, ¿vale? Son dos funciones totalmente diferentes entre una y otra, aunque comparten muchas cosas. Bien, OneDrive es el espacio de almacenamiento personal, nuestro propio pendrive, un lugar en el cual, si yo accedo a OneDrive, pues tenemos la oportunidad de poder, como he dicho, almacenar todos los archivos. Y, por supuesto, también la oportunidad de compartir esos archivos con las personas de mi entorno, con mis colaboradores. Entonces, esto es importante. Igual que un pendrive, tenemos un pendrive y directamente podemos coger y compartir ese pendrive a un compañero. Este compañero introduzca el pendrive en su ordenador y que directamente ese pendrive coja el archivo que necesite. Yo desde aquí, desde OneDrive, puedo hacer lo mismo. Puedo coger un archivo, una carpeta y poder compartir esta función con mis compañeros. ¿Vale? De forma muy sencilla, por ejemplo, voy a coger este mismo, puedo coger este archivo, puedo darle aquí a compartir, un clic en compartir y puedo directamente, tanto copiar un vínculo, no sé si conocéis aplicaciones como WeTransfer, etc. Pues el mismo entorno. Yo desde aquí puedo coger este vínculo, puedo además permitir la edición, puedo bloquear la descarga. No voy a entrar mucho en detalle en esto porque si no, no tengo mucho tiempo con Teams, pero bueno, directamente desde aquí puedo compartir archivos, pero ojo, ese archivo es tuyo. ¿Vale? Ese archivo se comparte, pero sigue siendo tuyo. Tú en cualquier otro momento, a la hora de poder compartir, puedes negar ya los permisos a todas las personas. Esto es interesante que lo sepamos. En nuestro espacio de almacenamiento personal y como espacio de almacenamiento personal, tú decides sobre tus contenidos a la hora de compartir. ¿Vale? Bien. Todo el mundo conoce Word, todo el mundo conoce Excel, PowerPoint, OneNote. Bueno, OneNote la gente lo desconoce, pero OneNote es una pasada. Es un cuaderno de notas digital. Todo el mundo, seguramente incluso ahora mismo, estáis ahí tomando apuntes y veis vuestro cuaderno de toda la vida, el cuaderno 1.0 con sus paginitas, sus anillas, etcétera. Bueno, pues OneNote es exactamente igual. Es un cuaderno de notas, en este caso digital, que también podéis descargaros la aplicación de OneNote en el teléfono o en mi tableta en el ordenador y tener todos los apuntes y vuestras notas en cualquier parte. Después veremos un poquito en detalle OneNote para que veáis todas las características que podemos también rendir con esta aplicación. Bien. Tenemos SharePoint. ¿Qué es SharePoint? Ojo, importante. SharePoint es una aplicación, en este caso es una aplicación de colaboración, pura colaboración, en el cual obtenemos una aplicación que, sinceramente, en este caso es una nube, es decir, una nube, pero una nube compartida. Es decir, es un lugar en el cual tenemos todos nuestros contenidos de forma compartidos con nuestros colaboradores. Igual que he dicho que OneDrive es, en este caso, un lugar en el cual se integran todos nuestros documentos, SharePoint es una nube grupal. Es cierto que hay muchos de vosotros que conocéis vuestros servidores propios de vuestras compañías, tenéis vuestros archivos ahí, etcétera. Pues SharePoint es justamente esos servidores en la nube en el cual podéis acceder desde cualquier parte. Es cierto que SharePoint es mucho más. ¿Vale? SharePoint es cierto que puede ser una nube grupal, pero también que sepamos que cuando creamos ese SharePoint tenemos también muchas más funciones, como por ejemplo un correo grupal, un calendario grupal, un blog de notas en OneNote grupal, ¿vale? Y además una intranet en el cual nos va a permitir también poner información sobre nuestro grupo de trabajo. ¿Vale? Seguro que conocéis a la hora de, en Outlook, la parte de contactos, ese grupo de trabajo o ese grupo de Office 365 en el cual esto es SharePoint puro y duro. Bien, voy a hablar un poquito de SharePoint, que es importante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora hablamos de Teams. Teams, entrando en detalle, es la aplicación estrella de colaboración y comunicación. Es cierto que ahora mismo está siendo el líder y está funcionando genial sobre todo para el trabajo en remoto y también para poder comunicarnos con los colaboradores y poder, en este caso, colaborar con ellos, que es la unión de ambas partes. Vamos a entrar en Teams y después dejo un poquito SharePoint porque es importante, ya que Teams y SharePoint están muy unidos. ¿Vale? Eso que tengamos en cuenta. Vamos a acceder aquí a Teams. Aquí lo tengo. Bien, si accedéis vosotros, seguramente os saldrá desde la aplicación web. Si entráis en office.com, ponéis vuestro usuario y contraseña y directamente entráis en Microsoft Teams desde el navegador, podéis ver que os sale una pantalla para, si queremos descargar la aplicación de escritorio o utilizar la aplicación web en su lugar. En este caso, podemos utilizar ambas partes, la aplicación web o podemos descargarnos la aplicación de escritorio. Es decir, el objetivo es la movilidad, ya he dicho antes, que podemos utilizarla en cualquier parte. Bien, una vez que entramos con la aplicación web en su lugar, como yo ahora mismo estoy en pantalla, directamente entramos en este entorno. Como veis, es un entorno muy sencillo, muy fácil de utilizar y está pensado para todos los públicos. Es decir, está pensando tanto para el ámbito educacional, para las empresas, para todo el mundo que realmente quiera empezar a colaborar y comunicar con sus compañeros. Bien, como veis en pantalla, tenemos arriba un buscador, ¿vale? Un buscador en el cual podemos buscar todo tipo de información, nuestro usuario. A la izquierda tenemos, importante, desde las versiones en formato web, podemos tener aquí un acceso directo. Esto es el acceso directo que nos va a permitir ir a las aplicaciones de Office 365, como Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Jammer. Si alguien no conoce Jammer, Jammer es la red social corporativa de Microsoft, ¿vale? Que tengáis esto en cuenta. Igual que tenemos redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y tal, pues quiero tener una red social igual que Facebook, pero para la empresa. Oye, pues Jammer es una aplicación estrella para eso. Bueno, pues, esto es un acceso directo a todas esas aplicaciones, ¿vale? Bien, como veis a la izquierda, aparecen una serie de opciones, como es actividad, chat, equipos, calendario, llamadas, archivos, etcétera, que ahora iremos viendo. Y yo me voy a quedar ahora mismo en la parte de equipos. Bien, estamos en Teams, aplicación estrella de comunicación y colaboración, pero el objetivo de Teams, mira, yo cuando doy las formaciones hablo del señor de los anillos. Y justamente Teams es como ese señor de los anillos, el anillo único que todo lo envuelve, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo de Teams es que utilices todas las aplicaciones de la suite automática de Microsoft en modo online desde Microsoft Teams sin tener que estar abriendo ventanas o aplicaciones. Es el objetivo que tiene Teams. Es decir, utiliza todo el entorno desde aquí. Tienes que estar abriendo pestañas una a una directamente desde el navegador. En la zona de equipos es la zona donde vamos a colaborar y, en este caso, comunicarnos con nuestros compañeros. Ese es el objetivo que tiene esa parte de equipos. También tenemos la opción de comunicarnos directamente por chat que veremos más tarde. Pero aquí vamos a colaborar y comunicarnos a la vez con todos ellos. Vamos a explicar una cosita importante. Antes hablado de SharePoint. SharePoint es un espacio de almacenamiento grupal. Ojo, grupal, ¿vale? Yo invito, yo hago un grupo de SharePoint y invito a 15 personas. Soy el departamento de marketing, por ejemplo. Bueno, pues directamente con esas 15 personas voy a tener una estrecha comunicación y colaboración. ¿Qué ventaja tengo con Teams? La comunicación directa. No tengo que enviarme correos electrónicos con mi equipo, como en SharePoint. Sino directamente lo que hago por Teams es comunicarme directamente con ellos desde aquí. Bien, ahora mismo pues tengo un equipo. Tengo también equipos ocultos para que no lo veáis, por supuesto. Y también tengo un equipo llamado Notre Dame. Bien, yo lo que voy a hacer ahora mismo es crear un equipo para que sepáis cómo crear un equipo en Teams. Es cierto que según las empresas que tengáis, pues podéis crear equipos directamente desde aquí o tenéis que pedir permiso al administrador para crear un equipo en Teams. Si no veis la opción de unirse a un equipo o crear uno en la pestaña de equipos, seguramente tengáis que pedir permiso a vuestro departamento de ID para tener un equipo en Teams. Vamos al lío. Si yo hago clic en unirse a un equipo o crear uno, directamente me da la oportunidad de ver, en este caso, el crear un equipo para empezar a crear un equipo y unirse a un equipo con un código. Esto es interesante para coger y directamente crear un equipo desde cero, que es lo que vamos a aprender ahora mismo también. Y unirse a un equipo con un código para que nos puede servir. Fácil. Es cierto que hay muchas veces que dices, pues tengo que hacer un equipo en Teams, tengo que invitar a 20 personas, a 30 personas. Pues no me voy a poner a hacer un correo electrónico, no sé, invitar a uno a uno a su correo electrónico. Lo que voy a hacer directamente es generar un código, que ahora os enseñaré cómo generar un código de un equipo y compartirlos con todos ellos para que ellos vayan aquí, introduzcan ese código, le den a unirse al equipo y entren. ¿Vale? Es interesante. Bien. Tenemos la opción de crear equipo. Vamos a aprender a crear un equipo en Microsoft Teams. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Mira. Directamente hago un clic en crear equipo. Y en crear equipo aparecen dos opciones. Generar un equipo desde cero o crear desde. Bien. Hay una cosa que tengo que comentaros que es interesante. Cuando creo un equipo desde cero en Teams, se crea automáticamente un SharePoint. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque directamente dices, vale, si creo un Teams, se ha creado un SharePoint. ¿Por qué se crea automáticamente un SharePoint? Porque SharePoint va a ser el espacio de almacenamiento grupal que va a guardar toda la información que tenga ese equipo. ¿Vale? Así que los dos van a estar 100% unidos entre uno y otro. Repito. Cuando creo un Teams, se crea un SharePoint. Y diréis, oye, y si tengo un SharePoint ya creado con mi intranet, con mi correo y calendario, con mis documentos, etcétera, ¿puedo tener la parte de la comunicación que me proporciona Microsoft Teams? Por supuesto. Directamente, aquí en la opción de crear desde, aparece dos opciones. Crear un equipo, en este caso un equipo desde un equipo o un grupo de Office 365. ¿Vale? Si tenemos ya un SharePoint, tenemos la oportunidad de hacer un clic aquí. Aparecen los SharePoints que somos los administradores, ojo, y podemos directamente crear este equipo en base a un SharePoint que tenemos creado. Esto es interesante a la hora de poder asociar un equipo de SharePoint a directamente a un equipo en Teams. Bien. Vamos a generar un equipo desde cero. Vamos a aprender cómo generar un equipo desde cero. Voy a mirar a ver si hay algún tipo de pregunta. No hay preguntas por aquí. Sigamos. Bien. Vamos a generar un equipo desde cero. A un clic en generar equipo desde cero. Y aparecen dos opciones. ¿Privado o público? ¿Qué elegimos? Bueno, directamente según la empresa que tengamos. Es decir, si soy una pyme y somos tres personas o cuatro, pues a lo mejor el público, pues no pasa nada. Porque directamente que es el público. Yo en el buscador buscaré a este equipo. Me uniré perfectamente sin tener que pedir permiso a nadie. Claro, somos una empresa muy grande, muy, muy, muy grande. Pues efectivamente siempre recomiendo que empecéis por privado, ¿vale? Sobre todo porque el privado te da la oportunidad de invitar a los demás usuarios. Nadie puede entrar. Y el que quiera entrar tiene que ser con permiso de otra persona, ¿vale? Así que yo siempre recomiendo por mi parte una empresa grande privada. El público también está ahí. Y también lo podéis utilizar por si necesitáis otro tipo de equipo más abierto para compartir a toda la organización, etc. Bien, tenemos aquí el nombre del equipo. Vamos a poner el nombre del equipo. Vamos a poner aquí los superguerreros del 13 de marzo. El 13 de marzo. Ya está. Ahí, 13 de marzo. No largo. Superguerreros del 13 de marzo. Descripción. Por la que queráis. Poner la información que necesitéis, ¿vale? Creamos el equipo. Como veis, el entorno es muy sencillo. Te ponen dibujitos. Está pensado también para el ámbito de educación. Es decir, te cuenta que esta herramienta tiene que utilizar a las menos niñas, por ejemplo, en las clases. Y sobre todo en las universidades. Y también en el bachillerato. Y también, por supuesto, en las empresas. De cualquier tipo de nivel. Está pensado para ser un entorno muy sencillo. Ojo. Esto que estoy haciendo ahora mismo. Estoy en un formato web. Pero es exactamente igual en la aplicación del escritorio. Ojo. Y en el teléfono móvil. Exactamente igual. No tienes que aprender dos veces. El teléfono móvil, en vez de ser en formato horizontal, es en vertical. Pero tenemos las mismas funciones. Hay funciones que cambian. Pero es cierto que la mayoría las tenemos exactamente igual. Bien, ahora entra la opción de agregar miembros al superguerrero. ¿Vale? Este grupo, este equipo que acabo de crear. Yo en este caso voy a poner a mi compañero Teo. Y voy a poner a mi compañero Pablo a este equipo. Podemos agregar todas las personas que queramos desde aquí. Después, más adelante, puedo seguir agregando gente. Ahora os diré cómo se crea y cómo podemos invitar a más personas. Voy a darle un clic en agregar. Los agrego a todos. Es más, yo incluso desde aquí ya aparece la opción de miembro o de propietario. Si quiero que esta persona sea miembro o propietario de este equipo. ¿Vale? Voy a darle aquí un clic en cerrar. Y ya tengo mi equipo de los superguerreros del 13 de marzo. Directamente ya creado. Bien, importante. Como veis, tenemos aquí los superguerreros. Y a la derecha hay tres puntitos que son las más opciones. En ellas directamente aparecen diferentes opciones como ocultar. Yo tengo otros equipos, así que puedo ocultarlos si no me es importante. Si alguien me ha invitado y, bueno, está ahí, pues lo puedo ocultar. Administrar equipo. Donde tengo la función de ver todos los miembros de este equipo. Las solicitudes pendientes. Ojo, esto también lo puede ver el administrador, también el miembro. Pero hay cosas del miembro que no va a poder ver. ¿Vale? Solitudes pendientes. Si alguien quiere entrar y quiere, en este caso, pedir permiso para entrar a este equipo. Pues aquí veré esas solicitudes pendientes. Las canales. Que ahora veremos lo que son los canales. ¿Vale? Configuración. Imagen del equipo. Permisos de miembros. Permisos de invitado. Todas las funciones de los permisos se encuentran aquí. También las menciones que ahora veremos. Y, ojo, el código de equipo. A esto iba. Antes he dicho que cuando le doy un clic a unirse a un equipo o crear uno. Aparece el botoncito de generar. Me parece la opción de código de equipo. Ahí introducimos este código que se genera desde aquí. Es decir, yo aquí veo directamente este código que aparece en pantalla y que la gente puede unirse directamente a este equipo de forma fácil y sencilla. Puedes compartir este código con quien sea y listo. Material divertido si quieres que esté activo. Material divertido como memes, hits, etc. O también etiquetados que solamente puede permitir el propietario o todos los miembros según lo que queramos. Después veremos esa función. También análisis. Cuánta gente ha entrado a este equipo. Los archivos que están en SharePoint, almacenamiento y las aplicaciones que podemos instalar dentro de un propio equipo en Teams. ¿Vale? Bien. Tenemos los tres puntitos. Administrar equipo. También agregar canal. Ojo, importante. ¿Qué son los canales? Bien. Vamos a entrar en detalle. Bueno, antes de ello, que sepáis que desde más opciones también tenemos el agregar miembro. Abandonar equipo. Editar el equipo. Podemos editar el nombre. Ojo. En editar equipo. Si edito el nombre del equipo aquí, se va a editar en SharePoint. Recordar, y repito de nuevo, cuando creo un equipo en Teams, se crea un SharePoint. Cuando tengo ya un SharePoint, puedo asociarlo a Teams. ¿Vale? Desde aquí puedo cambiar el nombre del equipo y también puedo cambiar la privacidad de este equipo en Teams. Bien. ¿Qué son los canales? ¿Vale? Bueno, los canales son zonas en el cual podemos dividir a un equipo por diferentes temáticas. ¿Y eso para qué nos sirve? Es cierto que tú en un solo canal, en el canal de general, no vas a aglutinar toda la información sobre un equipo. Lo que harás directamente es coger a todo ese equipo y dirás, oye, pues si hay gente que son del departamento de marketing. Si hay otros que son, por ejemplo, de la clase de segundo A y de AC, si es el equipo es la clase de segundo A. Y de repente, pues voy a hacer un canal de lengua y literatura o de historia. Si estoy en una empresa, por ejemplo, como hablábamos de marketing, pues dices, oye, pues necesito la gente de visual merchandising, del diseño gráfico, etc. Pues directamente dentro de un equipo podemos meter más canales con diferentes temáticas en cada uno de ellos. En la opción de aquí de agregar canal, nos da la oportunidad de poner el nombre de canal. Por ejemplo, le pone el nombre de marketing. La descripción de este canal, si queremos. Y la privacidad. Ojo, es importante porque son de las funciones que más solicitadas en el pasado y que llegó a Microsoft Teams hace unos meses. Y que tenemos la oportunidad de tener un canal estándar accesible a todos los miembros. Es decir, que todas las personas de Teams, perdón, de este equipo pueda ver esos canales o el privado. Es decir, un grupo específico en el cual yo tengo que ir invitando a gente a este canal privado y que solamente pueden ver las personas que yo he invitado. Si pongo privado, le daría a siguiente y agrego un canal privado donde voy a tener que invitar a las personas relevantes sobre este canal. Por ejemplo, voy a invitar a Pablo y Pablo solo tendrá acceso a este canal privado. ¿Ves? Como ves, incluso aparece un candadito donde aparece este canal que es privado. Bien, ¿quiere un canal abierto? Quiero, oye, pues no me interesa. Me interesa que todos los canales lo pueda ver todo el mundo sin ningún tipo de problema. El objetivo es la comunicación y la colaboración. Hay diferentes temáticas, pero las temáticas también son accesibles a todos los miembros que están en este equipo. Le daría un clic en agregar al canal. Pongo el nombre. Por ejemplo, voy a poner redes sociales. Pongo el estándar. Es decir, que todo el mundo vea esos canales. Y aquí abajo pone mostrar automáticamente este canal en la lista de canales de todos. ¿Eso qué significa? Significa que si quieres que se muestre el canal debajo de la lista del canal de general o se quede en oculto. Es decir, a lo mejor haces un canal que a lo mejor no le interesa a ciertas personas. Y dices, pues mira, lo dejo así, lo dejo en oculto. Y el que quiera verlo lo puede ver sin ningún tipo de problema. Y si no, pues directamente si quieres que lo vea todo el mundo, le doy a mostrar y directamente le doy un clic en agregar donde automáticamente, como veis, aparece ya el canal de redes sociales que aquí tenemos. Importante. Quiero que sea oculto. Quiero que sea oculto para de todas las personas. A ver si habéis visto antes que aparecía como oculto, ¿verdad? Bueno, yo puedo configurar también los canales que quiero que se vean o que no. Bueno, en administrar equipo, dentro de un equipo aparece la opción de canales y yo puedo coger y ocultar, mostrar para los miembros, redes sociales, lo oculto. Y ahora directamente lo que va a hacer, bueno, yo en este caso para los miembros, perdón, que he equivocado aquí, con el equipo, aquí, perdón, canales. Bien, yo puedo coger, mostrar para mí, oculto. Perfecto. Como veis ahora a la izquierda aparece un canal oculto. Si yo, si alguien agrega un canal y lo pone directamente, que no quiere que se muestre el canal en el equipo, aparecerá siempre un canal oculto en el cual yo puedo hacer un clic aquí. Así, veo el nombre del equipo, ese canal que se encuentra oculto y le puedo hacer clic en mostrar. ¿Esto también para qué sirve? Oye, si hay gente que es de marketing, por ejemplo, de otro canal y no quieres que tú cojas y vea y ver ese canal porque no te interesa o porque directamente, pues, dices, ¿para qué voy a utilizar el canal de redes sociales si a mí no me interesa? Pues, si yo lo que quiero es este canal de general, pues, directamente coges en redes sociales, te vas a la derecha a las opciones de este canal, haces un clic y le das directamente a ocultar. Pues, automáticamente, este canal se queda en oculto. ¿Lo veis? ¿Qué más tenemos? Ojo, también dentro de un canal, las opciones de un canal te dan la oportunidad de notificaciones del canal. Significa que automáticamente te vaya notificando de todo lo que sucede a este canal. Puedes anclar el canal en la parte superior. Decir, oye, pues, este me interesa, es importante, pues, para tener que, o sea, si tengo un montón de equipos, ¿para qué voy a estar buscando ese canal? Pues, directamente lo voy a tener en la zona de anclados. Puedes desanclarlo. Y, además, tienes la opción de administrar este canal, obtener vínculo al canal, pues, si alguien, un compañero, necesita tener vínculo a ese canal para tener acceso, o editar este canal o eliminarlo, si es lo que es oportuno, ¿vale? Bien. Ya hemos visto la parte de canales. Bueno, en la parte de opciones, ahí se me ha quedado en el tintero, puedes también obtener vínculo al equipo. Puedes compartir este equipo con un vínculo. Oye, mira, ¿crees que no tengo acceso a este equipo? Te comparto el vínculo y alguien te tiene que invitar, por supuesto, a aceptar. También el administrar etiquetas, ¿vale? Para poder tener etiquetas. Eso es muy chulo, sobre todo porque puedes crear etiquetas sobre algunas cuestiones. Por ejemplo, puedes crear un grupo de personas. Puedes coger, en este caso, estar preparado para, igual que en Outlook, podemos crear un grupo de personas. Va asociadas a un nombre. Por ejemplo, el departamento de formación, somos, por ejemplo, aquí cinco personas. Bueno, pues en vez de tener que estar en el correo electrónico, en el PARA, agregando a las cinco personas, directamente lo que hago es hacer un grupo de esas cinco personas. Pongo el nombre de ese grupo y ya directamente puedo mencionarlo. Ahora vemos lo que son las menciones directamente con ese nombre. Es súper útil que ahora veremos. Por ejemplo, voy a coger aquí, forma, formadores. Voy a agregar a estas personas, a Teo, a mi compañero Pablo. No voy a agregar a más porque si no, entonces la modalidad. Ya está, ha agregado la etiqueta de formadores. Perfecto. Bien. Estamos en el canal de general y ahora vamos a ver todas las funciones que tiene Microsoft Teams. Bien, tenemos la zona de publicaciones. Ojo, importante, la zona de publicaciones no es un chat. El objetivo de Microsoft Teams es el evitar tener que estar enviándonos correos electrónicos constantemente. Es decir, vamos a comunicarnos de verdad. Que es que muchas veces nos hartamos de, como si de mi tierra, de enviar correos electrónicos constantemente. Es hartura de tantos correos. Vamos a comunicarnos mejor con nuestros colaboradores. Entonces, otra cosa es enviar correos al exterior o a proveedores, a otras personas de otras empresas, de colegios, etc. Al exterior, pues es normal. De canal interior, vamos a comunicarnos mejor entre nosotros. Para ello, tenemos la zona de publicaciones. Y aquí en publicaciones, aquí abajo aparece la opción de inicio. Una conversación nueva va a escribir o va para mencionar a alguien. Escribo, por ejemplo, hola a todos. Y puedo incluso responder a este mensaje de forma sencilla. Tengo un mensaje y lo respondo. Esto no es lo que no hay que hacer. Porque esto no es un chat. Si quieres hablar con todas las personas, después hablaremos de la parte de chat y cómo puedo crear un grupo de chat. Igual que tenemos, por ejemplo, en el WhatsApp, también lo puedo crear desde aquí. Esto no es el objetivo. El objetivo es hacer mensajes de calidad. Para poder realmente conseguir tener una comunicación mucho más amplia y decir, oye, pues en vez de enviar un correo electrónico por Outlook, voy a enviar un mensaje que me permita comunicarme con todos ellos y que además ellos me respondan directamente desde aquí. Para ello, en la parte de abajo, donde pone la barra de conversación, hay un lapicero que es el clic del formato. Es una opción de formato. Bueno, primeramente, voy a borrar esto porque no me gusta. En la parte de publicaciones, soy un friki y no me gusta tener estas cosas. Bien, eliminar. Bien, como veis en la A y en el lapicero, ahora os enseño cómo eliminar un mensaje. Bien, justamente veis el agregar un asunto. Oye, ¿a qué me suena el asunto? Al correo electrónico, ¿no? Yo cuando cojo cualquier correo electrónico y le doy a mensaje nuevo, pues me pone el para, copia, el asunto, el cuerpo del mail, ¿vale? Perfectamente. Ahí veo la información. Pone, inicia una conversación nueva, escriba arroba para mencionar a alguien. Vale, perfecto. Pues yo aquí pongo el asunto. Hola a todos. Estamos en la formación de Microsoft Teams. Perfecto. Bien, aquí veo el asunto y veo el cuerpo del mail. En este caso, ¿cómo sería el cuerpo del mail? Como veis, tengo una barra de formato para cambiar el formato de todo, de negrita, cursiva, subrayado, párrafo, etc. Igual que lo tuviésemos en Outlook. Puedo poner esto en negrita, selecciono y lo pongo en negrita, por ejemplo. Y además tengo la función, por ejemplo, de el marcar como importante. Oye, esto es interesante. Igual que un correo electrónico, yo lo pongo como importante. Aquí tengo la función de marcar como importante para avisar a todo el mundo. Oye, que este mensaje es importante. Tienes que leerlo sí o sí. Aquí lo tenemos también. En los tres puntitos, pues también sale el deshacer lo escrito y repetir lo escrito. Esto es importante. Bien. En la parte superior de esta parte, de este cuadrado, de este retángulo, perdón, aparece la nueva conversación. Pero ojo, también está la función de anuncio. ¿Esto qué es? Pues justamente, como veis, aparece ahora una barra donde podemos poner un título. Yo está pensado para hacer un anuncio sobre algo. Chicos, tenemos los webinars de Microsoft Teams. Tenemos información relevante que tenéis que saber. Podemos incluso, aquí como veis, en este rectángulo, en esta barra, podemos incluso añadir algunos colores determinados que queramos. O incluso, por ejemplo, una imagen de fondo interesante que podáis, por ejemplo, sacar. Por ejemplo, yo creo que tengo en el escritorio una foto. Esta de aquí, por ejemplo. Y aquí también te puedo coger y agregarlo directamente, como veis, en pantalla. Con un título. Voy a dejar aquí el título. Formación de Microsoft Teams. ¿Habéis visto? Esto es directamente un anuncio. También podemos hacerlo de esta manera. ¿Que no queremos anuncio? Pues queremos conversación. Pues conversación y sin más. ¿Qué más? Tenemos la función de todos puedan responder. O que yo y los moderadores puedan responder. Esto está pensado por si queremos coger y enviar un mensaje cerrado. Pues directamente desde aquí podemos configurarlo. ¡Ojo! ¿Es un anuncio importante? Es decir, oye, es que este anuncio tengo que publicarlo tanto en este equipo como en otros que tengo también porque me parece importante. Y pues directamente aquí aparece la opción de publicar en varios canales. Desde aquí puedo seleccionar todos los canales que yo quiera de diferentes Notre Dame, los superguerreros, otros que tengo también habilitados. Puedo intentar copiar este mensaje y llevarlos a cualquier otro canal de forma fácil y sencilla. Bien, una vez que yo haya escrito el mensaje, también puedo mencionar a personas. ¿Qué son las menciones? Seguramente los más millenials conocéis, por ejemplo, en Twitter, el Instagram, las menciones, que es directamente el poner un arroba. Ponen el nombre del contacto y le salta un call to action, una llamada a la acción a la otra persona para saber que alguien necesita algo de ti o que quiere algo sobre ti. Bien, justamente sucede lo mismo en Microsoft Teams. Desde aquí puedo coger y mencionar a otras personas. ¿Cómo? Directamente si quiero mencionar a mi compañero Teo, pongo el arroba, veo las personas que se encuentran dentro de este equipo. Directamente yo, por ejemplo, quiero mencionar al compañero Pablo. Doy un clic en Pablo, recordar, arroba, pongo la persona y ya como veis aparece como en moradito. ¿Lo habéis visto? Bueno, pues directamente ya significa que cuando yo envíe este mensaje, le saltará una notificación a mi compañero Pablo indicando, oye, que en este mensaje Amadeo quiere algo de ti, que necesita algo de tu información. Así que directamente en este arroba es interesante que lo utilicéis para poder mencionar. Ojo, acordaros que antes he agregado una etiqueta. He cogido a dos personas y lo he etiquetado con un nombre llamado formadores. Creo que ha sido. Pues pongo directamente arroba formadores. ¿Lo veis? Aquí lo tenemos. Formadores. Pongo la etiqueta y ya lo que hará es directamente es avisar a estas dos personas de que necesito algo de ellos, que es importante. ¿Vale? Bien, una vez que yo no voy a molestar a Pablo y a mi compañero Teo, o sea, que voy a enviar este mensaje y como veis aparece de esta manera. Yo os he puesto una importancia, así que todas las personas tendrían que ver y saltar una notificación como que ese mensaje es importante en la zona de actividad que después veremos. Bien, tenemos la parte del mensaje, tenemos la opción de poder responder. Yo aquí puedo responder. Genial, perfecto. Estoy al tanto. Y siempre respondemos al mensaje. Ojo, esto hay que tener cuidado siempre. Siempre hay que darle un clic en responder porque muchas veces lo que hacemos sin querer es ir a la barra de conversación y poner el genial, perfecto. Y al final lo que estamos haciendo es crear un nuevo mensaje aparte. Así que tener mucho cuidado siempre a hacer un clic en responder si queréis responder a este mensaje. Bien, tenemos el mensaje y a la derecha como veis aquí si pongo ratón encima aparece una serie de reacciones, es decir, el me gusta, el like, la cajada, etc. Estas son las reacciones. Esto ya lo conocéis en algunas redes sociales en el cual nos permite también aquí en ti, nos permite sobre todo decir, oye, hay mensajes que no tiene contestación. O sea, ¿para qué vas a poner? Ok, lo he leído. Bueno, pues directamente pongo un me gusta y automáticamente las otras personas podrán en todo momento saber que, oye, que tú has leído este mensaje y estás de acuerdo. También es cierto que los tres puntitos aparece la opción de guardar este mensaje. Bien, ¿esto qué es? Esto es si tienes un mensaje que es importante, que ha, por ejemplo, enviado al jefe, a un profesor, etc. Pues directamente desde aquí aparece el guardar este mensaje que lo puedes ver en otro momento. ¿Dónde se guarda esto? Aquí arriba, donde el icono del usuario aparece la opción de guardado. Bien, pues ahí aparecerá ese mensaje guardado. Si yo cojo aquí, le doy hasta guardar este mensaje, automáticamente voy a guardado y veo ahora mismo, ¿vale? Ahora no me aparece, pero aparecerán aquí todos los mensajes guardados, ¿vale? Desde aquí te voy a actualizar. Ahí está. Y ya aparecerán en esa parte superior, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos? Aparte de esto, el editar. Si queremos editar este mensaje, eliminar el mensaje si no nos interesa, marcar como unos leídos. Si, por ejemplo, hay mensajes que nos están enviando y de repente es importante y es cierto que lo has leído. Dices, bueno, pues lo demás que como no he leído, para que me avisen actividad, que es un mensaje que todavía no he leído, que quiero leerlo un poquito más adelante. Copiar el vínculo. Si, por ejemplo, tienes un compañero que te dice, oye, mira, es que el jefe ha enviado esto y no sé dónde lo ha puesto. O sea, estoy buscando en publicaciones y no lo veo. Oye, no, está aquí. ¿Dónde está aquí? Pues directamente copias el vínculo, se lo compartes a un compañero y accede directamente a este mensaje. ¿Qué es compartir en Outlook? Esto es importante que ha salido hace unas pocas semanas, que muchas veces hay muchos usuarios que no utilizan Teams. ¿Vale? Es cierto que hay gente que no utiliza Teams, pero nosotros utilizamos Teams y claro, pues dice, oye, pues voy a obligar a la gente a que utilice Teams. Y yo he publicado un mensaje por aquí y si hay gente que no utiliza Teams, puedo compartir este mensaje mediante Outlook. Directamente voy a los tres puntitos, voy a compartir en Outlook, automáticamente aparece en pantalla el cuadro de Outlook donde, como veis ahora mismo, aparece el de, el para, el copia y como veis abajo aparece el cuerpo del mail, aparece el mensaje que yo acabo de añadir. Donde, si en la que esta persona quiere ver este mensaje, va a tener que hacer clic en Go to Teams y acceder a ese mensaje directamente en Teams. Esto es importante si tienes personas que sí quieren seguir utilizando el Outlook tradicional para comunicarse contigo. Mira, lo siento, te pongo este mensaje, te lo pongo por aquí y tienes que acceder a Teams y te acostumbras a utilizar la herramienta. ¿Vale? Esto es Outlook, por ejemplo, para, copia, copia, oculta, todo exactamente igual, ¿vale? Para poder enviar este mensaje directamente desde aquí. ¿Qué más tenemos? Tenemos justamente el lector inmersivo, si tenemos personas en la oficina o en el colegio con problemas de accesibilidad, directamente nos lee los mensajes, activar notificaciones para recibir todas las notificaciones referentes a este mensaje o más acciones como crear un nuevo formulario que ya veremos en otras formaciones. Bien, tenemos la parte de publicaciones, ya hemos visto todo, hemos desgranado toda esta parte y tenemos también el, abajo del todo, en la zona de conversación, tenemos el adjuntado. ¿Qué es el adjuntado? Bien, como he dicho antes, Teams es comunicación y, por supuesto, es colaboración. ¿Y esto para qué sirve? Sobre todo para enviarnos documentos recientes, documentos que tengamos tanto ya en los equipos y canales, documentos que tengamos en OneDrive o cargarlos desde tu equipo. Es decir, archivos que tengas en local, poder subirlos directamente a este equipo. Importante. Si es un archivo de Word, Excel o PowerPoint, tienes la ventaja de poder trabajar en tiempo real. Es decir, poder trabajar a la vez, al mismo tiempo, en un documento. Y eso es súper útil para ahora mismo para tener esa movilidad. Es decir, me da igual si mi compañero está en casa, está en Barcelona, está en Berlín o está en Estados Unidos, que todos nosotros podemos trabajar a la vez, al mismo tiempo, en colaboración y en comunicación. Yo ahora mismo aquí no tengo ningún tipo de archivo, podrá compartir alguno, pero voy a ir directamente a la pestaña de archivos. Bien, desde aquí tenemos la función. Diréis, esto me suena un poquito a OneDrive o a SharePoint. Efectivamente, repito de nuevo, cuando crea un Team se crea un SharePoint. Eso tenerlo en cuenta. Bien, aparece arriba, nuevo, cargar, sincronizar, copiar vínculo. Si quiero generar, por ejemplo, una carpeta, pues aquí puedo crear una carpeta. Yo creo que la carpeta, hola. Genial, aquí veo esta carpeta. O puedo generar, por ejemplo, desde aquí un documento de Word, Excel, PowerPoint, OneNote o en Excel. Yo, por ejemplo, un documento de Word. Lo puedo crear desde aquí. Pero, ojo, ¿qué he dicho antes? ¿Cuál es el objetivo de Teams? El anillo único. Trabajar en todas las herramientas de la suite afirmática de Microsoft desde Teams. Perfecto. Yo le doy un clic en crear y automáticamente, ojo, no me lleva a otra herramienta. No me lleva a otra pestaña con Word, sino directamente estoy en Word, voy a entrar en Word desde Microsoft Teams y voy a empezar a trabajar desde Microsoft Teams. Si entran compañeros a este archivo, automáticamente podrán editar al mismo tiempo y sin ningún tipo de problema. Ojo, importante. Seguramente me estáis diciendo, esto puede llegar a ser un caos, ¿no? O sea, todo el mundo entra aquí al archivo de Word, Excel y PowerPoint y se puede liar la de Dios. Bueno, para eso existe una cosa que se llama comunicación. Y por eso siempre en este mismo documento aquí aparece la opción de conversación. Donde desde aquí vamos a comunicarnos con los compañeros y dando los pasos que vamos haciendo para no molestar a las personas que se encuentran aquí, ¿vale? Aquí puede entrar todo el mundo, pero siempre tiene que haber un poquito de organización en la vida y sobre todo aquí en este documento para que no haya ningún tipo de problema. En PowerPoint o en Excel no va a venir ningún problema porque se bloquean las celdas en Excel, también las slides, sabes en todo momento en qué lugar se encuentra cada persona. No molestes, ¿vale? Nunca molestes a la persona que está editando ni el otro les, ¿vale? Así que esto es importante. Bien, como veis aquí yo puedo empezar a editar sin ningún tipo de problema y tengo ya este documento. Bien, de mí no sabes si hay preguntas. Vale. ¿Existen Best Practices en Teams para la organización de equipos y canales, por ejemplo, para escuelas y universidades? Gracias. Sí, por supuesto. Es cierto que hay Best Practices para escuelas y universidades. Podéis verlo incluso. Hay un canal de Microsoft Educación, ¿vale? Está directamente, vamos a poner aquí, vamos a publicar este mensaje. Mira, justamente en redes sociales, por ejemplo en Twitter, están los compañeros de Microsoft Educación, donde hay un montón de Best Practices, perdón, y también de profesores que dan clases de Teams, ¿vale? Así que esto es importante para la parte de Educación. Seguro que os va a encantar, sobre todo porque os va a ayudar a utilizar la herramienta también en el ámbito educativo ya a lo bestia en colegios, ¿vale? Así que sí, por supuesto, entrar en Microsoft Educación y desde ahí os pueden ayudar los chicos, compañeros de los cracks de Educación en este aspecto, ¿vale? Bien, seguimos. Si tenéis más preguntas, ya sabéis, en la parte de preguntas y respuestas tenemos la opción. ¿Qué más? Sigamos. Pues justamente tenemos la parte de archivos. Aquí veo los archivos que acabo de crear. Importante. Yo desde aquí veo las publicaciones, veo los archivos. Que he dicho antes, que cuando se crea un Team se crea un SharePoint, ¿verdad? Bien, pues justamente ha habido aquí veo nuevo, cargar, ¿vale? Cargar desde archivos y carpetas, sincronizar, por ejemplo, eso que significa. Ya lo veremos en cursos de OneDrive, etcétera, pero sincronizar es la manera de poder tener este almacenamiento que tengo en local, en mi equipo y poder tenerlo sincronizado con la nube. Con Windows 10, por ejemplo, o también con Mac, etcétera, tenemos la ventaja de poder sincronizar la nube con nuestro equipo. Cuando se sincroniza, cuando le doy un clic en sincronizar, automáticamente se generará en nuestro explorador de archivos de toda la vía de Windows. A la izquierda veréis la nubecita sincronizada. Aquí vemos las nubes mías, un montón de información. Y justamente aquí veo, por ejemplo, las de mi empresa, las de SharePoint. Desde aquí puedo acceder sin tener que ir a Office.com, OneDrive, SharePoint, etcétera. Es una manera muy fácil de acceder a los servicios de OneDrive sin tener que acceder desde la nube. Bien, desde la web, perdón. Sigamos, copiar vínculos. Ojo, eso es interesante, ahora después se iré a esto. Descargar el archivo o directamente también abrir en SharePoint. ¿Qué he dicho? Cuando creo un SharePoint, se crea automáticamente, puedo asociarla a un Teams. Cuando se crea un Teams, automáticamente se crea un SharePoint. Doy un clic en abrir en SharePoint. Y directamente desde aquí me lleva a SharePoint. Importante. Aquí tenemos SharePoint. Tenemos inicio, conversaciones y, por supuesto, documentos. Ojo. Si voy a la raíz del espacio de almacenamiento grupal, como veis aquí aparece el nombre en Superguerreros, veo los miembros y veo el espacio de almacenamiento, veo desde aquí toda la información. Oye, veo dos carpetas. Una carpeta llamada General y otra carpeta llamada Redes Sociales. ¿A qué me suena? Pues sí, me suena justamente a los canales de General y Redes Sociales que yo he creado. ¿Qué es lo que hace Microsoft Teams? Cuando se crea un canal en Teams, lo que hace es crearse una carpeta en el SharePoint con el mismo nombre, donde ahí almacenará todos los documentos referentes a ese canal. Es decir, si yo ahora voy al canal de General, hago un clic aquí, veré justamente todas las carpetas y archivos referentes a ese canal desde SharePoint. Importante. Seguramente me vais a preguntar, oye, si yo desde SharePoint creo una carpeta, ¿se creará un canal en Teams? No. No tiene nada que ver. Una cosa en esa parte es independientemente a la otra. Justamente, dice, bueno, si yo creo un documento de Word desde aquí, mirad, acabo de crear un documento de Word desde SharePoint. Bien, ¿habéis visto desde SharePoint cómo te lleva a Word online y te abre una pestaña? En Teams no te hace eso. En Teams automáticamente ya te lo hace desde la misma aplicación. ¿Vale? Bien, justamente desde aquí vais a ver Word. Yo voy a cerrar aquí. Veo el documento que yo acabo de crear y diréis, oye, ¿ese documento se ve en Teams? No. No es cierto. Ahora mismo no se va a ver en Teams. Para que se vea en Teams tendría que coger este archivo y arrastrarlo a su carpeta correspondiente. Por ejemplo, le voy a arrastrar a la carpeta general del canal de General. Es por eso que si ahora yo me voy aquí a Teams, actualizo esta página. ¿Vale? Yo cojo aquí y le doy a actualizar. Voy a salir fuera y voy a darle a actualizar a General. Voy a darle a archivos. Aquí lo veremos hace un minuto. Aquí tenemos ya el documento que yo acabo de crear y que efectivamente lo he pasado directamente en SharePoint de la raíz a su carpeta correspondiente. ¿Vale? Eso es interesante que tengamos en cuenta esta funcionalidad. Bien. Copiar el vínculo sería realmente el copiar la carpeta también. Podemos copiar el vínculo de aquí. Podemos compartir, copiar el vínculo de esta carpeta, descargarla, anclar a la parte superior, cambiar el nombre de la carpeta. ¿Vale? Todos los cambios que hagamos aquí también van a estar en SharePoint. Todo está 100% unido. ¿Vale? Bien. Sigamos. Tenemos el adjuntado. Tenemos los emojis, sonrisas, gis, pegatinas que no pueden ser útiles. Y tenemos un botoncito que es el de reunirse ahora. Bien. ¿Esto qué es? Si queremos tener una comunicación directa. Todo el mundo conoce Skype empresarial, ¿verdad? Todo el mundo conoce Skype. Skype es verdad que es súper útil. Es para consumo, pero también existe Skype empresarial. Bueno, es cierto que la mayoría de las empresas pues están ya trasladándose el Skype empresarial, integrando Skype dentro de Teams. ¿Vale? Skype empresarial ya lo estamos jubilando para llevarlo directamente a Microsoft Teams. Bueno, pues directamente yo puedo reunirme con todo mi equipo de forma fácil y sencilla directamente desde aquí sin tener que programar esa reunión. Esto es interesante. Yo desde aquí puedo coger y directamente programar una reunión desde aquí. Desde aquí programo la reunión y desde aquí lo que hago es conectar a esa reunión. Directamente si le doy a reunirse ahora, ¿vale? Aparecerá aquí mi cara ahora mismo, yo creo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a cerrar. Bueno, pues directamente, como veis, agrego un asunto. Por ejemplo, reunión urgente. Voy a darle un clic a reunirse ahora. Y como veis, ahora mismo en pantalla, acabo de conectarme a una reunión instantánea con todo mi equipo de Teams. ¿Vale? Ellos verán esa reunión, se unirán a esa reunión y empezaremos lo que es directamente una reunión de Skype empresarial directamente en Microsoft Teams. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo. Directamente aquí tenemos la cámara. Tenemos, por supuesto, la opción de silenciar. Siempre recuerdo, por favor, que cuando entréis en una reunión, silenciar para no molestar a las personas. Si estáis en la calle, por supuesto, aunque ahora es difícil, pero bueno, si estáis en la calle, es importante apagar los micros porque se escucha ruido de la calle. Vale, pues también interesante que lo sepáis. Podemos compartir desde aquí la pantalla, como yo ya lo estoy compartiendo en este webinar, podemos compartir la pantalla de mi escritorio o de un PowerPoint que tengamos abierto o que hayamos abierto con autoridad. También tenemos la pizarra de Microsoft. Mira, mi pizarrita también la podemos, en este caso, vincular. Te podemos crear una pizarra para hacer anotaciones directamente en este propio webinar, en esta propia reunión de Teams. ¿Qué más? Tenemos también, en los tres puntitos, en las acciones, por la configuración de esta reunión, mostrar las notas de la reunión. Podemos generar... ¿Ahí quieres? Ahora mismo lo tengo difícil con mi compañero, con mi Gabriel. Bien, directamente desde aquí tenemos la opción de acceder a pantalla completa, teclado numérico, si queremos llamar a alguien, iniciar grabación. Esto es importante. Podemos grabar una reunión directamente desde aquí. Esto es importante, sobre todo, a la hora de coger y decir, oye, pues si tenemos una reunión mensual, podemos grabar estas reuniones. Sí, la podemos guardar y además la tendremos siempre disponible en nuestro equipo en Teams. Esto es interesante para aquellas personas que no puedan visitar o ir a una reunión o una clase, pues directamente podemos grabar esa clase para que la vean en cualquier otro momento. También podemos coger y ver, ocultar participantes, ver los participantes, tener el chat, donde vamos a chatear con los compañeros. Una vez que hayamos hecho todo esto, le damos a colgar y listo. ¿Vale? Ojo, esta es una reunión instantánea, una reunión instantánea con mi equipo, en este canal. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Si hemos grabado esta reunión, aparecerá aquí el vídeo a los próximos segundos, minutos, según el tiempo de esa reunión o directamente esa clase, aparecerá aquí ese vídeo. ¿Vale? Eso que tengamos en cuenta, gracias a Microsoft Stream, que lo va a subir a esta plataforma y directamente lo va a colgar aquí para que tengamos disponible en todo momento. También tenemos más funciones. Tenemos, por ejemplo, en este caso, los programas añadidos, como por ejemplo, Sipraise, que nos va a dar la posibilidad de poder felicitar a nuestros compañeros y colaboradores. En este caso, desde aquí puedo poner como una pegatina de genial, de asesor, de buen corazón, con un para, una nota y directamente publicar a todo nuestro equipo. ¿Qué más? Podemos ver el tiempo que hace en un lugar. Por ejemplo, yo soy de Algeciras y así que voy a poder ver qué tiempo hace en mi tierra. Que sepáis que también hay una Algecira en Colombia. Bueno, pues, y también en Filipinas. Voy a Algeciras, Andalucía, 19 grados. ¿Qué tiempo más bueno hace en mi tierra? Pues directamente puedo compartirlo con mis compañeros. ¿Vale? Directamente desde aquí puedo compartir el tiempo. Un viento de 11 kilómetros por hora. Genial. Voy a dar toda la información sobre mi tierra, ¿vale? En el campo de libertad. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos más opciones añadidas. ¿Vale? También, como veis, las reacciones, etcétera. Bien. Como veis en la parte superior tenemos publicaciones, archivos. Veo también la wiki. La wiki es, seguro que os suena a Wikipedia, ¿verdad? Bueno, pues justamente la wiki es como nuestra propia enciclopedia personal de nuestro propio equipo. Esto es interesante porque igual que existe una Wikipedia con toda la información sobre historia, ciencia, etcétera, matemáticas y tal. ¿Para qué nos puede servir una wiki en nuestro equipo de Teams? Pues muy fácil. Directamente está pensado para coger y apuntar toda la información referente a nuestro equipo. Yo desde aquí puedo añadir diferentes secciones con títulos y contenidos. También podemos comunicarnos y conversar sobre cada tipo de sección con nuestros compañeros. Como si fuese un pequeño foro. Como veis, tenemos todo el formato disponible para poder insertar lo que realmente queramos. ¿Y eso para qué sirve? Pues imagínate. Si tenemos un compañero de trabajo que acaba de llegar nuevo, pues tú le puedes dar un mes de formación. Pero, ¿qué pasa? Que tú mejor llevas cinco años en la empresa y te las sabe todas. Y pues pon toda esa información en la wiki, pon en la información para que todas las personas puedan consultar todo tipo de funcionalidades que tengáis dentro de vuestro equipo de trabajo, ¿vale? Vuestro día a día. ¿Qué más tenemos? Tenemos el más. Al lado de la wiki aparece un más donde podemos agregar una pestaña, ¿vale? Es para agregar accesos directos a un archivo. Hay veces que dices, hoy todos los días tengo que entrar a un archivo para editarlo. Pues, ¿para qué voy a estar directamente, constantemente, yendo a ese archivo que está dentro del propio archivo de Teams? Si no, lo que voy a hacer directamente es, oye, coger el archivo de Word, por ejemplo. Un archivo de Word que yo acabo, por ejemplo, de editar. Voy a coger el documento o la que he editado antes. Lo voy aquí a guardar y automáticamente, como veis, aparece en la parte superior el archivo de Word con un acceso directo, pero, ojo, importante. Un acceso directo, pero que yo voy a poder editar desde aquí, ¿vale? No me hace falta tener que ir a archivos y editarlo, sino desde aquí yo puedo editarlo al instante. Puedo, además, como veis, puedo, hasta la configuración de esta funcionalidad, cambiar el nombre o quitarlo. Así que, por ejemplo, podemos cambiar el nombre para que, en vez de ser Word, sea el nombre, por ejemplo, del archivo. Sin ningún tipo de problema, aquí tenemos esa funcionalidad. ¿Qué más podemos poner? Por ejemplo, un PowerPoint, una hoja de Excel, un formulario. También, por ejemplo, el OneNote. Esto es importante. Como he dicho antes, cuando se crea un Teams, se crea un SharePoint, ¿verdad? Y antes he dicho que cuando se crea un SharePoint, automáticamente se crea un blog de notas. Ese blog de notas se crea en OneNote, el cuaderno de notas digital de Microsoft. Yo lo que voy a hacer es vincular y añadir como acceso directo ese cuaderno de notas. Como veis, aquí aparece justamente ese cuaderno de notas que se ha creado con ese SharePoint. Siempre aparece en la parte superior cuando estamos dentro del equipo. Le doy un clic aquí, le doy a guardar y, como veis, directamente ya aparece en pantalla el blog de notas de OneNote. Bienvenidos todos a OneNote, el cuaderno de notas de Microsoft. Yo, por ejemplo, lo utilizaba mucho en la universidad. Cuando estaba estudiando, lo utilizaba muchísimo. No tiene tantas funciones como hay ahora, pero sí que efectivamente es casi igual como más funciones todavía y mejor. Repito, OneNote, puedes descargarlo en el teléfono móvil, sea iOS, sea Android, da igual. Tienes OneNote en tu dispositivo y puedes agregar notas desde aquí. Voy a agregar unas notas, voy a poner aquí una sección. Como veis dentro de aquí, puedo utilizarlo por aquí. Ojo, yo puedo ir a office.com y puedo ir a OneNote. O sea, es decir, tenemos todas las funciones. El objetivo realmente es trabajar todo el entorno de office desde un solo lugar y esa es la ventaja que tiene Teams. Bien, desde aquí veo una flechita donde aparecen dos columnas. Una es la parte de secciones, donde aquí, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, pues ponía todos los temas. Por ejemplo, derecho constitucional, derecho penal, etc. Bien, desde aquí aparece la página. Es decir, página tema 1, tema 2, tema 3. Yo añadía. Añadía, por ejemplo, aquí arriba el tema, tema 1. Y ojo, ¿qué ventaja tiene esto respecto a un Word? Pues muy fácil. Podemos escribir en cualquier parte de toda esta pantalla. No hay límite. Escribe donde quieras. Puedes coger cada formato y poder llevártelo a cualquier parte. Como veis, no hay límite para poder escribir. Puedes escribir en cualquier sitio. Esa es la ventaja. Al igual que en un cuaderno de notas puedes escribir en cualquier parte, aquí es exactamente igual. Bien, también hay muchas funcionalidades, como por ejemplo, tenemos la opción del dictado. Podemos dictar directamente desde aquí, con la voz. Podemos insertar, por ejemplo, tablas, archivos, imágenes, vincular información. También grabar audio de reuniones, por ejemplo. Tenemos la opción de dibujar. Si tenemos dispositivos que sean táctiles, tenemos la posibilidad de poder dibujar en pantalla sin ningún tipo de problema desde aquí. Podemos subrayar, podemos hacer lo que queramos. Eso es OneNote. Esa es la ventaja de OneNote. El poder tener un cuaderno de notas, podemos añadir toda la información relevante. Sin tener que estar pendiente en el Word de la sangría. Si está a la derecha, si está a la izquierda, aquí puedo coger y añadir cualquier tipo de información y ponerlo a mi gusto. Esa es la ventaja de Microsoft Teams a la hora de poder dibujar, de poder trabajar y poder también añadir todas mis notas. Voy a ver si hay más preguntas por aquí. Felicidades por la formación. Sí, vale. Este webinar quedará grabado y también lo vamos a subir. No nos preocupéis. Podéis compartirlo al instante. Voy a publicar todas las preguntas. Perfecto. Sigamos. ¿Qué más tenemos? Como veis, podemos agregar más pestañas. Podemos agregar también PDFs, también un Planner, que ya veremos lo que es Planner en otras formaciones. Planner es una aplicación genial para crear las tareas y, además, asignarlas a personas. Eso para tener una amplia organización. Mira, vamos a entrar en detalle. Ya que estamos y estoy a gusto y tengo ganas de enseñar ahí a muerte, pues venga, vamos a seguir. Mira, en el caso de Planner es justamente una aplicación para crear tareas y también asignarlas a personas. Yo desde aquí puedo crear una sección de tareas. Tareas del equipo. Mira, aquí tenemos tareas del equipo. Crear un plan. Si ya tenemos un plan, también podemos usarlo desde aquí. Podemos crear ese acceso directo a ese plan que ya hayamos creado directamente. Voy a darle a guardar y ahora en pantalla aparecerá Planner. Ojo, eso es un acceso directo al Planner. Yo puedo ir a office.com, puedo ir a este entorno y puedo buscar Planner desde aquí. Aquí tengo Planner y acceder a ese plan de tareas de forma fácil y sencilla. Directamente, también desde aquí, puedo coger y decir, bueno, vamos a utilizar Planner. ¿Para qué me va a servir? Para organizar a mi equipo. Tengo un montón de tareas. Estamos en estresos desbordados. Vamos a organizarnos. Hay que hacer un reporte. No pasa nada. Añadimos reporte mensual, por ejemplo. Poner una fecha de vencimiento. El que tú quieras. Por ejemplo, hay que entregarlo el día 31. Asignarlo. Aquí vamos a asignar. Por ejemplo, este reporte tengo que hacerlo yo. Pues directamente aquí agregamos la tarea. Si yo hago un clic encima de la tarea, también puedo añadir el depósito. ¿Qué es el depósito? Como veis, aparece directamente en pantalla agregar un depósito nuevo. Son columnas de temáticas de tareas. Es decir, oye, pues todas las tareas de redes sociales, todas las tareas de retail, de edu. Pues toda la información la tenemos por aquí. Bien. Justamente, como veis, aparecen diferentes columnas. Redes sociales, retail, edu. Estos son los depósitos. Yo aquí voy agregando diferentes tareas por cada depósito para tener una mejor organización de lo que trata cada una de ellas. Entonces, yo desde aquí puedo coger y decir, oye, pues esta tarea de reporte mensual va a ser el de redes sociales, por ejemplo. ¿Vale? En progreso, si está en curso, está completada. Esto lo vamos, en este caso, rellenando nosotros según vamos trabajando. La prioridad, pues urgente y importante en media baja, según lo que sea la tarea. También la fecha de inicio. Si quieres que sea una fecha de inicio en concreto, por ejemplo, esta tarea toca empezarla el día, el lunes. Ponemos información sobre la tarea. Agregamos un checklist, por ejemplo, de esta funcionalidad. Por ejemplo, oye, hay que entregar, ahí, ¿cómo se pone aquí? Entregar reporte, enviar a X persona. Como veis, automáticamente tengo un checklist para ir apuntando toda la información relevante sobre esa tarea y lo que tengo que ir completando. También agregar los datos adjuntos. Es decir, yo desde aquí, desde un vínculo de SharePoint, ¿vale? Puedo agregar datos adjuntos a la tarea. Es decir, en vez de que enviar un correo electrónico y diciendo, oye, que tienes que hacer esta tarea y te adjunto el archivo. Pues, ¿para qué lo vas a hacer por ahí? Hazlo por Planner, donde además puedo obtener más información. Que sepáis que automáticamente cuando se genera una tarea y se asigna, me envía a otra persona un correo electrónico de aviso en plan, oye, que alguien te ha asignado una tarea. Que lo sepas, ¿vale? También un etiquetado según el color para identificar mejor la tarea. Y además, por ejemplo, tenemos aquí, perdón, he caído, la función del filtrado, donde podemos filtrar por cómo van las tareas, por la línea de tiempo, por prioridades. Y también cómo agrupamos todas esas tareas. Asignado a, por por eso, fecha de vencimiento, etiquetas, prioridad, etcétera, etcétera. ¿Qué más? En gráficos veo el estado, los cubos, las prioridades. Veo además la programación, la acción de programación veo cómo va el calendario con todas las tareas. Es interesante para tener una organización absoluta con todo nuestro equipo de trabajo. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues ya hemos visto un poquito la parte de equipos, ¿vale? Hemos visto la parte de equipos. Vamos a ver ahora otras funcionalidades de Teams. Tenemos la parte de actividad, donde vemos todas las notificaciones que vayamos recibiendo de todos nuestros equipos. También, por ejemplo, podemos filtrar por los mensajes no leídos, por las menciones, por respuestas, por reacciones. También tenemos la parte de chat. Aquí empezamos a trabajar con el chateo. En este caso, chatear con esos compañeros de trabajo al instante. Es decir, si quieres hablar de forma un poquito más informal, pues puedes hacerlo por el chat. Como veis en la parte superior, aparece la opción de nuevo chat. Si yo le doy aquí, automáticamente te aparece un para. En este para, importante, si añades a una persona, es un chat individual. Si añades a dos personas, ya es directamente un grupo. Podemos convertir el chat como si fuese un grupo de WhatsApp, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, pongo aquí a mi compañero Teo y pongo también a Pablo, ¿vale? Mi compañero Pablo. Como veis, ya aparece la conversación que he tenido con Teo. Voy a agregar a Pablo. Voy a darle al Enter. Y ya, como veis, se genera una conversación donde está mi compañero Pablo y está mi compañero Teo. En esta conversación, ojo, si yo me pongo a hablar con ellos, puedo también, se nos da la opción incluso de cambiar el nombre para poner un nombre determinado a este grupo, ¿vale? Por ejemplo, mira, hay aquí Retails. Hay más grupos aquí que tengo con otros equipos. Las supermedias, bueno, cosas así, ¿vale? Podemos generar como grupos de chat directamente con un nombre determinado. Bien, justamente desde aquí yo puedo hacer una videollamada, puedo hacer una reunión directamente con ellos, los llamo a los dos directamente desde aquí. O además puedo agregar a más personas a este chat. Como veis, en la parte de abajo tenemos igual, mismo formato. Y además tenemos, ojo, algo importante que es establecer las opciones de entrega. ¿Esto qué es? Pues importante. Mira, si tenéis que enviar un mensaje con una importancia, si es importante, pues directamente ese mensaje se marcará como importante como antes hemos hecho en la opción de equipos. Si quiere que sea urgente, que lo vean urgentemente, chicos, pues mira, le doy urgente y como indica aquí, se envía una notificación a los destinatarios cada dos minutos durante veinte minutos. O sea, tienen que leerlo sí o sí. No sé si acordáis de los BlackBerry, esos toques que se enviaban para enviar esa información, ¿vale? No quería que viese ese mensaje. Pues algo así parecido, ¿no? Bueno, directamente aquí tenemos todo lo que hemos hecho antes. Además, bueno, como veis, a la de la pegatina, en el equipo aparecía la opción de la reunión instantánea. Aquí te aparece el de programar una reunión. Es decir, ¿por qué? Porque aquí ya podemos llamar automáticamente a ellos dos, ¿vale? Entonces yo puedo generar, si quiero, una reunión, programarlo directamente desde aquí, sin tener que ir a calendario, programar reunión y añadir a las dos personas, ¿vale? Bien, ojo, importante, porque el chat tiene una importancia muy importante, o sea, bastante genial, que es una característica que ya hemos recordado antes, la colaboración, el trabajar en tiempo real. Y yo, por ejemplo, si tengo un documento, un PowerPoint, que son más de 25 MB y que no me caben un correo electrónico, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo coger, oye, si este correo, si este archivo se lo toca enviar a mi compañero Teo y a Pablo, pues, ¿para qué se va a enviar por correo electrónico? Pues, ¿para qué voy a irme a OneDrive, subirlo, llevarlo a tal sitio? Quiero compartírselo a ellos dos para poder trabajar en tiempo real con ellos. Fácil. Yo puedo coger ahora mismo, darle aquí a adjuntado, adjunto este archivo y automáticamente voy a ver los archivos que tengo compartidos con ellos y puedo editar en tiempo real con estas dos personas directamente al instante, ¿vale? Es verdad que es una pasada poder trabajar en tiempo real con todos ellos. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos esta parte de aquí y además, bueno, tenemos otra ventaja respecto a lo que es, por ejemplo, un WhatsApp. Un WhatsApp, la desventaja, primeramente, que sepamos que para trabajar mucho más seguro Microsoft Teams. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, compartes un archivo por WhatsApp, pues, primeramente, hay que tener mucho cuidado por el reglamento general de protección de datos, esto es importante. Pero, por otro lado, si alguien borra esa conversación, se borra el archivo. O sea, si la persona que me la ha enviado me borra la conversación, fuera. Aquí es cierto que no se pueden borrar las conversaciones. Se pueden directamente ocultarlas, pero no se puede borrar. El objetivo realmente es no poder borrar esa conversación con esta persona. Por ejemplo, yo aquí tengo, por ejemplo, con mi compañera Nerea, puedo ocultar la conversación. Bueno, puedo silenciarla, pero también puedo agregar como favoritos también, que sepamos y así ya aprovechamos. Puedo anclar la conversación o puedo marcar como no leído. Bueno, pues, yo puedo ocultar, puedo borrar los bocadillos, en este caso, dentro de una conversación como hemos hecho antes en un equipo. Pero no se puede borrar directamente la conversación por seguridad, por si realmente en un momento quiero recuperar esa conversación o quiero recuperar los archivos que yo he compartido con esta persona, siempre estén guardados. También estamos en la parte de seguridad, ¿vale? Siempre podemos ocultar, por ejemplo, yo puedo coger aquí y decir, bueno, pues, quiero ocultar la conversación con mi compañero Pablo. Bueno, pues, lo oculto, ¿vale? Y directamente yo quiero ver a Pablo, lo cojo yo con aquí, pongo aquí Pablo, Pablo González, aquí lo tengo. Y, ¿ves? Ya me aparece otra vez toda la conversación al instante, además con todos los archivos que hayamos compartido entre sí, información de la organización, toda la actividad que hemos hecho, como si fuese un timeline, ¿vale? Toda la información, etcétera. Tengo la parte de contactos donde me aparecen los favoritos, como hemos podido agregar antes, ¿vale? Acordaros antes como yo puedo agregar desde aquí a favoritos, puedo anclar los contactos. Puedo, además, también tener un filtrado, los puedo agrupar, como veis aquí abajo en contactos, abajo del todo, tenemos aquí la función de crear un nuevo grupo de contactos. Yo desde aquí puedo crear un grupo para poder tenerlos todos identificados de forma sencilla, ¿vale? Y así poder verlos todos al instante. Bien, como veis, ya hemos visto la parte de chat. Vamos a ver la parte de calendario, que es importante, que seguramente lo vais a utilizar mucho. Como veis, aquí tenemos el calendario de mi Outlook, es decir, de mi calendario de mi correo electrónico. Este es el tuyo propio, ¿vale? Y desde aquí, como veis, pues tenemos todas las convocatorias, reuniones, etc. Bien, si le doy un clic a reunirse ahora, hará exactamente igual que hemos hecho en el equipo de Teams. Pero aquí, por ejemplo, en el equipo de Teams, cuando le dimos al botón de la cámara, ya automáticamente lo que hacía era conectar con todos los miembros del equipo. Aquí no, aquí directamente lo que tengo que hacer yo es ir invitando a todas las personas que yo necesite instantáneamente. Aquí ahora mismo no hay nadie, acabo de crear una reunión instantánea, pero tengo que ir agregando en la opción de invite a alguien. Puedo agregar a todas las personas a que se conecten a esta reunión. O añadirle, comprar información, ¿vale? De esta reunión, porque tenéis esto en cuenta. Bien. Voy a salir de aquí, descartar, listo. Voy a ver si hay alguna pregunta. Vale, ok. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver aquí. Ok. Vamos al calendario. Como veis, tenemos el Miss Ahora o tenemos Nueva Reunión. Ojo, a la derecha hay una función, como veis aquí una flechita, donde aparecen dos opciones. Programar una reunión o evento en directo. Bien, esto es importante. Una reunión es una reunión normal. Es decir, yo hago una reunión, ahora explico cómo que se crea una reunión, pero directamente es una reunión con un emisorio, un receptor. Yo pregunto, la gente responde, la gente puede hablar sin ningún tipo de problema, conversar. Como veis, vosotros ahora mismo no podéis hablarme. Lo que podéis hacer es hacer preguntas para yo poder responderlas al instante y en directo. Bueno, pues de aquí aparece el evento en directo. Es justamente el crear webinars. Microsoft Teams nos da la oportunidad de crear webinars en directo. Eso también depende de la empresa, también del ámbito educativo. Según el departamento de IT, sí tiene todas las opciones disponibles. Pero yo de aquí puedo crear un evento en directo. Con el evento en directo, directamente voy a crear el título, la ubicación, todas las funcionalidades. Invitar a los moderadores y aparecen con el mismo entorno que podéis ver ahora mismo en pantalla que estoy haciendo ahora mismo. Doble pantalla, lo que quiero proyectaros, las preguntas, respuestas, etc. ¿Vale? Bien. O puedes coger y decir, oye, pues a lo mejor esta reunión tiene una temática que es de redes sociales. Oye, pues a lo mejor me interesa que esta reunión esté dentro del canal de redes sociales. Bueno, pues directamente yo puedo agregar esta reunión en el canal que yo necesite de cada equipo desde aquí. Y así me ahorro tener que estar invitando a todos los usuarios de esta reunión. Entonces, por eso, desde aquí tienes esa función. Agregar una ubicación, en qué lugar se encuentra, si tenemos habilitadas las salas. Vale, también la tenemos desde ahí. Todas las funcionalidades de reuniones y también el asistente para programación. También la zona horaria. Ojo, eso es importante. Asistente de programación, si tú invitas a personas. Y, en este caso, puedes saber en todo momento si la otra persona tiene, pues, esa franja horaria ocupada para saber si tienes que poner ahí la reunión o no. Bien. ¿Qué más tenemos? Detalles. Bueno, directamente, una vez que yo haga esta convocatoria, ¿vale? Es decir, una vez que yo coja ahora mismo esta reunión, directamente lo que hará es, si, por ejemplo, en esta reunión hay personas del exterior de la organización o internas, desde aquí enviará una convocatoria a todo el mundo, por ejemplo, mira, por ejemplo, este de aquí. Como ves, envía una convocatoria que tendrán que aceptarme o rechazarme y, además, tenemos también la opción de unirse a una reunión de Microsoft Teams. Aparece siempre un link, un enlace en el cual, es decir, si hay gente que no tiene Microsoft Teams, no pasa nada. Me llega a mí al correo electrónico y directamente se le llega a un correo electrónico con ese enlace y con ese enlace automáticamente va al navegador, pone su nombre y apellido y entra en la reunión. Primeramente esperará en una sala de espera y a partir de eso funciona, en este caso, esta reunión. Bien. Si tiene Microsoft Teams, automáticamente lo que hacen es ir al calendario y le dan un clic en unirse y se acabó, como yo tengo efectivamente ahora mismo. Es muy fácil y sencilla, no tiene más. Oye, yo puedo ir también aquí al correo electrónico, puedo ir al calendario y efectivamente mi calendario de Outlook también puedo realizar la misma acción, porque tengo la función de nuevo evento y el nuevo evento tengo también la posibilidad de crear aquí, como veis en pantalla, tengo la función de reunión de Teams. Yo le hago un clic aquí, hago la convocatoria y cuando envíe también se generará ese enlace de reunión, ¿vale? Para que tengáis esto en cuenta. Si tenéis todavía escape empresarial, seguramente no salga, ¿vale? Porque si queréis hacer una reunión de Teams, tendréis que hacerlo, los que tenéis todavía escape empresarial, pues tenéis que hacerlo desde Microsoft Teams. Cuando ya os hagan el traslado, pues directamente ya aparecerá la opción de reunión de Teams y podéis crearlo desde aquí. Bien. Sigamos. Ojo, también desde Outlook, ¿eh? Yo desde Outlook de escritorio también lo puedo hacer de forma fácil y sencilla. Como ves el calendario, hoy también, semana laboral, día, semana, el mes, pues voy viendo todas las convocatorias que tengo en el futuro directamente desde aquí. Tengo la opción de llamadas, desde aquí tengo la opción de poder llamar a mis compañeros, a los colaboradores. Tengo también aquí los contactos, el historial de llamadas, correo de voz. Hay muchas empresas, es verdad que tienen la posibilidad de tener un número de teléfono asignado a su Microsoft Teams. Es por eso que en esta parte de aquí, aquí verán como un marcador telefónico, en el cual ellos marcan y automáticamente pueden llamar a fijos y móviles, ¿vale? Algunas empresas que ya lo tienen o universidades también están disponibles. Tienen las funciones de archivos, aquí en la pestaña de archivos, tenemos la pestaña de recientes, donde ve los archivos recientes. Las que salen en Microsoft Teams, en todos los canales, en todos los equipos. Y, ojo, almacenamiento en V, OneDrive. Es decir, desde aquí tengo la posibilidad de tener acceso directo a mi OneDrive de la empresa o de la universidad directamente desde aquí. De forma fácil y sencilla, veo aquí, puedo generar un archivo, puedo cargarlo, puedo sincronizarme en V, puedo copiar un vínculo o puedo abrir directamente acceso directo en OneDrive. Ojo, hay empresas que tienen la funcionalidad que yo tengo, ¿vale? Hay gente que no lo tiene y otros que sí. Que abajo del todo aparece la función de agregar almacenamiento en nube. Si tenemos otro tipo de almacenamiento de la competencia, como es Dropbox, BoxShareFile o Google Drive, también podemos asociar estas nubes directamente a Microsoft Teams. El objetivo, que no hay excusas. No hay excusas para poder colaborar y trabajar en común. Tengo esto en cuenta. Bien, debajo de archivos tenemos tres puntitos donde además tenemos más funciones, más aplicaciones como es Flow, que es para crear flujos de trabajo. OneNote, acceso directo a nuestro cuaderno de notas personal. Planner, para ver todas las planes de tareas que nos han asignado, ¿vale? De aquí toda la actividad, los recientes. Yo puedo ir, repito, puedo ir a mioffice.com e ir a la aplicación de Planner, pero desde aquí ya tengo ya la que es acceso directo para poder ir a Planner de forma fácil y sencilla y ver todas las tareas que tengo que completar. ¿Qué más? Tenemos más funciones. Tenemos Stream, que es para ver vídeos que tengamos almacenados como reuniones, etc. Tenemos la aplicación de Turnos, donde en Turnos es una aplicación muy chula que utilizan en Retail especialmente, por ejemplo, para poder organizar todos los turnos de trabajo, todos los vendedores, por ejemplo. Además, hacer que fichen. También tenemos otra Wiki personal. Además, más aplicaciones que podemos añadir. Ayuda. Y, por supuesto, descargar las aplicaciones de escritorio. También arriba a la derecha tenemos nuestro icono. Desde aquí tenemos la posibilidad de ver los mensajes guardados, la configuración nuestra, el idioma, métodos abreviados de teclado, hacer cadeo, descargar la aplicación de escritorio desde aquí o del móvil también desde aquí. Importante, la disponibilidad. Esto es importante. Si veis a compañeros que están en verde, significa que ese compañero puedes hablarle por el chat y te van a responder. Si está ocupado, a lo mejor no te responden porque están en una reunión. Si está en modo, en este caso, no molestar es porque están haciendo una proyección y al hacer una proyección de pantalla, pues para que no salte ningún tipo de notificación, aparece la función de no molestar. El huevo enseguida o aparecer como ausente está pensado, pues para cuando directamente no estamos delante del ordenador y está el Teams abierto en los cinco minutos aproximadamente que podemos configurarlo desde aquí. Tenemos la posibilidad de que se crea como ausente así que las otras personas saben que no estás delante del ordenador. Bueno, voy a ver si hay preguntas por aquí. No hay más preguntas. Dejo abierto esto y directamente, si tenéis cualquier pregunta, hemos terminado ya la formación. Cualquier cosilla que tengáis, pues estoy disponible en todo momento. Voy a cerrar el audio y lo he dicho, chicos y chicas, cualquier cosa que necesitéis, estamos también en redes sociales. Cualquier duda que tengáis, haced preguntas por aquí. Yo voy a contestaros ahora mismo y lo he dicho, a utilizar Teams porque es una herramienta perfecta para el trabajo en remoto. Ahora mismo, ahora mismo, en estos momentos que son difíciles para nuestro país, pues tenemos la oportunidad de trabajar desde cualquier parte, desde casa y sin ningún tipo de problema. Así que nada, os dejo ahora mismo unos minutillos para que podáis responder, completar preguntas y yo voy respondiendo. Voy a quitar el altavoz. Gracias. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Encantado estoy de estar con vosotros. Vamos a hacer más formaciones el lunes y el martes. Y a seguirnos en nuestras redes sociales. Y lo he dicho, a disfrutar de Microsoft Teams, a disfrutar de todo el entorno de Office 365. Así que nos vemos y hasta el siguiente webinar. Y muchas gracias por vuestra participación. Hasta luego.